Está porque está Melendi, están los guapos, 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 de verdad, quisimos hacer un recuento, un ranking de los hombres más sexys de Viña, ya que existe la reina, queremos a nuestro rey, ahora. ¡Melendi mierda! ¡Melendi! ¡Melendi! En estos días donde el ambiente festivalero se toma las pantallas de la televisión, nos deleitamos viendo a distintos artistas. Pero no son solo sus talentos los que nos llaman la atención, sino que también los guapos que son muchos de los que se presentan en el contexto del festival de Viña del Mar. Es por esto que les mostraremos el siguiente ranking de los más guapos. Comenzamos por Estefano Mazú, quien ocupa el séptimo lugar. A pesar de no ser uno de los artistas que pisa el escenario de la Quinta Vergara, no pasó desapercibido cuando apareció en la gala acompañando a su hermano, Nicolás, pues es demasiado guapo para no hacerse notar en este tipo de eventos. Cabe destacar que se le relacionó amorosamente el año pasado con Kiel Calderón, y aunque ninguno de los dos se cerró a la posibilidad de una relación, esto no pasó a concretarse y al parecer el menor de los Mazú estaría soltero actualmente. De igual forma, otro chiquillo más que se ha destacado por lo guapo es el modelo de Elite Darko Peric, quien ocupa el sexto lugar de nuestro ranking. Pues en la gala del festival alumbró con su presencia cuando apareció junto a Josefina Montané, pero ella misma mencionó que es oficialmente su pololo, por lo que por el momento el modelo está totalmente fuera del alcance de otras mujeres. El pololo es flexible, yo encuentro que está bueno. ¿Por qué? No sé, son como las facciones, no sé. Tiene mejor facha. El próximo es Jorge Alice, quien tampoco se ha quedado atrás en la lista de guapos, y es por eso que ocupa el quinto lugar de nuestro ranking. El humorista tiene 47 años y es de nacionalidad argentina. Tiene diversas habilidades artísticas que lo caracterizan, sobre todo por su pasión por el circo, el tango y hacer humor. Y es que nada llama más la atención que un hombre que sepa hacer reír y que además luzca bien. Y es por eso que es del gusto de las féminas. Pero es otro más que está totalmente fuera de nuestra casa, pues está casado con una chilena. Me gustó Jorge Alice porque encuentro que más allá de ser guapo, porque claramente es guapísimo, me encuentro que su sentido del humor me hizo mucho reír, lo encontré simpático, lúdico. Aparte que nos sacó la foto a los chilenos perfectamente, a las chilenas también. Y no sé, lo encuentro el más guapo de todos, como revelación. Y el número 4 del ranking lo toma Ramón Melendi, el cantautor con 35 años y de nacionalidad española. Vuelve locas a las chilenas, no solo por su música, sino también por su estilo varonil y simpatía que lo caracteriza. Su cónyuge es otra cantante española, así que, al menos por el momento, se nos hace inalcanzable. El tercer lugar del ranking es para Tommy Torres. De 45 años, puertorriqueño y cantante de profesión. Llama la atención por su look muy natural y por su increíble similitud con Orlando Bloom. Pero es otro más que está emparejado con una actriz puertorriqueña. Tommy Torres. ¿Por qué? Y a mí. Ay, ese pelo, no sé, el bigotito, tiene mirada como de niñito bueno, así como medio tristón, pero rico. Como dan ganas como de abrazarlo, te lo llevas para la casa, no sé. ¿Te cuento que es como más varonil Melendi? Tommy Torres. ¿Por qué Tommy Torres? Porque su mirada es sensual. El segundo lugar de nuestro ranking de favoritos por las mujeres se lo lleva a Beto Cuevas, cantante, actor y pintor chileno de 46 años y separado. Definitivamente, el artista roba muchos corazones y no es de sorprender, pues su voz y su desplante escénico hace que las mujeres se derritan por él. Cabe destacar también su excelente estado físico y su look rockero que le da un sex a piel. El look del todo me encanta, sí, Beto Cuevas. Beto Cuevas también, porque tiene como, a mí me parece como varonil, así como que la mujer chilena quiere. Y el primer lugar lo obtiene Ricky Martin, quien se llevó casi todas las miradas y robó los corazones de las féminas. El cantante tiene 42 años y es de Puerto Rico y parece ir a estar pasando por su mejor momento, ya que es el favorito de muchas chiquillas. Y es que no son solo sus canciones y su voz lo que provocan suspiros, sino también sus músculos que llaman considerablemente la atención. Pero Ricky sí que está extremadamente fuera del alcance de todas, pues ya sabemos su condición sexual y que su pareja es Federico Díaz. Así que ni soñar con poder estar con él algún día. Ricky Martin, porque igual, o sea, igual por su condición sexual, igual es rico, se puede decir. Sí, es bonito, es guapo. Sí, es bonito. ¿Y a ti? Baila lindo. Se lució en el festival. Se lució. Ricky Martin, ¿por qué? Porque sí, él se preocupa de él, aunque sea para el otro lado. Pero él se preocupa de él, es bonito, bonitas facciones, bonito color de piel, es bonito. Ricky, Ricky. Su cara es bonito, es guapo, sus facciones, tú. Gracias a este ranking nos podemos dar cuenta que el Festival de Viña del Mar no solo nos da el gusto de mostrarnos diversos artistas, sino también de impresionarnos con tanto hombre con buena facha, lo cual nos hace aún más agradable estos días de festival.